¿Qué es la Comisión de Seguridad Pública? 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 Les agregamos un manual y el manual nos habla de cómo tienen que llevarse a cabo las adopciones, también nos habla del reglamento. El reglamento del Servicio Profesional de Carrera fue donde se integró la Comisión el año pasado. Entonces, a este manual pues era totalmente diferente. Es por eso que solicitamos nosotros la integración de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de esta manera, con fundamento en el manual. ¿Qué es la Comisión de Seguridad Pública? A un policía segundo que se llama Faustino Herrera. Él sería quien estuviera representando a los mandos. Como secretario técnico, que el secretario técnico sería quien llevara esta parte administrativa y de proponer las sesiones. Entonces, le pedimos al licenciado Jorge Luis González, que es quien lleva la ley de honor de justicia. Si nos apoyaba, ¿cómo está? Ajá, él sí, ya estaba. Ajá, él sí, ya estaba. Y como vocales técnicos, propusimos a Emilio, que él es policía primero, como representante operativo, y a Rubén Sánchez Cruz, policía segundo. ¿Y ninguno de ellos estaba? No, ellos no estaban. Ajá, esto sí es con base al manual, el manual manifiesta, que debe haber tres representantes de las siguientes áreas. Como de recursos humanos, nuestra coordinadora de recursos humanos, del servicio profesional de carrera, es el licenciado Jesús Aro, que es también el de la supo de hacer. Y de profesionalización y capacitación, sería yo como coordinadora de academia. Esto sí es con base al manual, que están pidiendo los representantes de estas tres áreas. Pudiera variar, pudiera variar, en cuanto a los representantes de manos y al presidente. Los que se están proponiendo para unir, si cuentan, cuando lo saben de... Sí, 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 están acreditados y dirigentes. Bien, yo cuento ahí en paréntesis, de base al manual, a partir de hoy, hoy mismo, ya tenemos la propuesta ya a base del reglamento. Todas las situaciones del manual, ya tenemos un reglamento municipal. Bueno, trabajito, pues, porque tienes que homologar leyes federales, estatales, y, bueno, lo que hay del reglamento de profesión de carrera municipal. De las novedades es esto, los cambios. Hay otra, que es también, le damos una, la comisión de norma y justicia, ya le damos sus facultades y los temas ya específicos. Entonces, tenemos una pregunta para si les... Pues, sí, le damos temas de evaluación, exámenes médicos, incentivos, bueno, por así como base a forma. Pregunta técnica, este reglamento, pues, bueno, hay que trabajar en la comisión de reglamentos. ¿No hay problema si sale para el enero, por ejemplo? Sí. ¿Sí hay problema? Entonces, ¿en el mes a alguien? En este mes. En este mes. Esta sesión. Esta sesión. ¿Dónde dice que los temas de la comisión tienen que... Con el acuerdo. Con el acuerdo. ¿Para que me den margen para trabajarlo? Sí, con el acuerdo. Con el acuerdo. Yo no te acuerdo, ¿verdad? Aquí en el artículo 17. De la exigida de la integración. El presidente que será asignado por el titular de la institución de seguridad pública y tendrá un... ...trabajamiento. El doctor de secretaria. ¿Dónde dice quién será ese presidente? Exacto. Por eso les comentaba que en cuanto al presidente, al secretario, de su secretario técnico, ese licenciado como que no es nada, que no es responsabilidad pública. Sí pudiera haber cambios. Sí, con esto. Yo creo que nos propone. Exacto. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo tú vas a evaluar el discopero? De hecho, sí, el proceso de las evaluaciones del desempeño los hacen los humanos. ¿Me siento? ¿Me quieres saber dónde dice? Ah, es que ya es ahí. Esto es como para su integración y su funcionamiento. Buscando, buscando que, sobre todo en el área de seguridad pública, se da mucho y ustedes lo saben. Que hasta la bachita sea. Si yo tengo el poder de chingarme, no me voy a chingar. Y se da mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué quisiera yo en la integración de esta comisión? Que fuera la gente que si la va a evaluar, no tenga... Claro, o sea, si tuviera que ser hasta el externo, mucho mejor, porque no tiene nada para favorecer. Sí, pero el externo, ¿cómo va a estar? No tiene como poder es... Sí, exacto, ni favorecerían hasta el externo. Así que es. Porque los siguientes, perdón, los siguientes sí los señalan, como el representante dice. Un representante de los manos de la institución. Ah, y si de la institución, exacto. Es decir, se requiere. Un representante del personal operativo de la institución. Ah, claro. Ahí sí los maneja, pero en el caso de quien preside, no lo dice quién. El presidente y del secretario no lo dice eso. Sí, de la A, del punto 3, A, B, punto 4, A, B, C, si son de la institución. Sí. Pero un presidente que sabe, a tipo 17, de cómo se va a enterrar la conducción de la institución de la educación de la carrera. Un presidente que será designado por el titular de la institución de la salud pública que tendrá voto de calidad. Un presidente que será designado por el titular de la institución de la salud pública que tendrá voto de la institución de la salud pública. Ahora es, les están dando enfoque a algunos elementos que ellos son los que van a determinar cómo va a ser el estornamiento, los premios y todo. Entonces, es otra visión que además hay que adecuarlo a este manual, porque si no, lo puedo hacer también lo van a ver. ¿Este manual se nos manda de esto? Este manual ya es para que nosotros de aquí nos pasemos. ¿Cuándo se enteraron de esto? ¿Por medio de que nos enteraron de esto? Esto nos lo mandan del secretariado. ¿Cuándo? Nos lo mandaron, se supone que en noviembre y diciembre son las evaluaciones. ¿Pero hay un documento donde les soliciten cambiarlos? ¿O integrarlos? No, la modificación es al reglamento del servicio profesional de carrera. Y este manual es el que nos da pauta para hacer esos cambios, porque revisándolo la integración es diferente. Entonces se tiene que hacer... Los cambios que se pretenden hacer no son menores, son muy significativos, sino en la integración de este órgano y por las implicaciones que tiene luego en el reglamento, no es menor. Yo no veo un sustento que diga, no, ya sabes qué, me lo está requiriendo el secretario nacional o me lo está requiriendo alguien. Pero qué es lo que ha hecho. ¿Cómo te quedaron el cambio? O sea, para sustentar eso, porque este es un escrito donde el comisario solicita tal cosa. Sí. ¿Con base en qué? Con base en el manual para la evaluación del secretariado. ¿Por medio de qué? Por medio de una círcula y nos lo enviaron al correo. Ah, ok. Yo creo que eso hace falta, o sea, anexar este documento que está pidiendo que yo adecue conforme a lo que viene el manual, modifique mi acuerdo de invitamiento y después tenga que hacer las modificaciones al reglamento. Creo que lo que falta es eso, pues nada más sustentar por qué debemos hacer este cambio. Uno, ¿por qué tiene que ser ya la última sesión del año? Y dos, el fundamento que debemos de tener nosotros es insuficiente un escrito por parte del comisario, porque no viene fundamentado. Sería anexar esa círcula o algo que nos diga, a ver, esto nos está pidiendo que hagamos esto y va a tener estas consecuencias. Yo creo, lo que tengo entendido es que cuando un municipio se someta al programa, ya son los manuales nacionales. Entonces los municipios tienen que recuadrar todo eso. Entonces, me imagino que las secretarias de Isasque se cuentan a Ecuador y se los mandaron ya a Ecuador, pero los manuales siempre han estado, ¿eh? Y el manual sufrió modificaciones a partir de Ecuador. No, la mecánica es así. En el primer, en el anexo técnico, viene el cumplimiento de metas a tales fechas, ¿no? Entonces, para las evaluaciones de desempeño, son el 31 de diciembre. Ok, entonces, nosotros mandamos los documentos para que nos envíen algunos formatos que hay que llenar y fue cuando nos llegó el manual. Este es nuevo, este no había estado. Entonces, con base a este manual es que tú tienes que aplicar las evaluaciones. Entonces, revisamos el manual y fue donde, oye, espérate, para cumplir esto, no tenemos la conformación de... Para empezar, la conformación de la comisión del servicio profesional de carrera no es correcta como está ahorita. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que solicitar que se cambie, que se adecuó a que se comifique. Sí, incluso no nos ven ni siquiera fechas ni términos de aplicación. En estas horas. Yo creo que era más fácil falta que solicitar esta información y va a ser un nuevo calfeo. Porque tiene, a lo que entiendo, tiene que estar el reglamento adecuado para que se pueda... Luego, una filita, supuesto, y la solución hay que sesionar, hay que caminar, subir a acción de ayuntamiento y hoy es miércoles. Mira, ¿por qué lo que hemos hecho en esos temas es, por qué no las decisiones, nos adecuamos a reglamentos y tal, a la ley y tal, de gubernamentales y monbras? Nos adecuamos primero con cabildo y luego después hay que hacer reglamentos. No sé que también se puede hacer eso. Odejamos primero con cabildo, le damos en margen la pauta, lo hayas integrado, le damos a validar el conocimiento municipal. Le damos al manual y le damos la oportunidad de sacarle el reglamento para el primero de la prestación. Sí, 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 igual yo con el acuerdo de ayuntamiento donde se autoriza... Con eso ya todo es trabajo. Sí. Es suficiente. Y luego presento un tipo para demás temas para con ustedes, porque tienen falta instalar algunas, algunos de los que hacen falta, alegrándole a la prestación. ¿Y si es monístico, si es de acuerdo o no es malo? Sí, es de acuerdo. No se deja sin efecto. ¿Te acuerdas de acuerdo? Es sin efecto y se propone una nueva declaración. ¿Se aprecia de los primeros que están, ya por un lado, si no? ¿Cuándo nos llega a que se va a cambiar, no me consultan? No, exacto. ¿El policía o modificar? ¿No hay que ser como usted lo solicitar? Porque en el punto de orden de seguridad dice de modificar. Es que a ella le pide... Pues es que en realidad... A ella le pide que sea un policía. Lo único que hay que hacer es... ¿Y a la licenciada? Y así, en la presentación, todo sigue siendo... Digo, si prometes más que... Es lo mismo, pero... El discurso final es el acuerdo. El acuerdo, el lado... ¿No se modificamos, se quitamos... No, se quita a León, se quita a Miguel León, se quita a Miguel León y a Manuel Pérez. Un presidente, un secretario, un volcán, otro volcán, otro volcán... No, yo por autorización de que se cambió, de que la integración es tal... Con eso es más que suficiente. ¿Para no colocarlo del reglamento también? Sí. ¿Y no lo saco después? Los saco después. Pedimos una modificación del reglamento porque platicando con el licenciado Marcos... Este... Él nos dijo que había 100, efectivamente, que hacer modificaciones del reglamento. Pero yo, mi objetivo es cambiar la integración. La integración. Ah, pues nada más sube la... Pues sí, es... Ahorita, como recordó, se fundó en el... Ajá. De hecho, le paso a la propuesta de reglamento para que le des una... Y te pones en base al manual... Ya está de acuerdo al manual... Y nada más que si quiere tomar la zona, regresa por... Ya, ya es la propuesta, antes de pasar a la resolución del reglamento. Sí. ¿Y cuándo lo comisiones? No. Cuando lo comisiones ya está, yo lo comisiono. Perfecto. Porque si no quiero sacar... Va a ser... Si, cuando mandaste el comicio, ¿no? ¿Cuánto fue? Sí. Cuando lo mandaste, no lo comisiones en la reglación nacional de seguridad. Gracias. Gracias. Nada más que si vaya la solicitud del correo, nos debiden los cambios para dar la sesión. ¿Ago que sustente el manual? No. Ok. Si, yo sí, yo también lo puedo dar la sesión. No. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.